Se llaman los ojitos bonitos y cabellos son suave, pania, 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 pan Producción es Nueva Era Nueva Era Omar Rojas Simplemente impresionante Ania noventa y siete Ania noventa y siete Ania noventa y siete Impresionante Omar Rojas Mi compadre dragón Amor, amor, amor Gracias esta noche Para el niño de los ojos Amorosos Cuanto te quiero El famoso escrito King Guas Para todos los lenguajes de Glasgow Puebla Para mi amor Rosario Ojitos bonitos El famoso Chico Sará para locura Pantera Y Juan ¡Seo! 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 Para mi esposa Elsa Son nuestras tenis Amor, amor, amor En su convencionalidad Hostel Mojiz Vamos a nuestro Música Hoy題 El famoso Petungas Cochinita Son las chicas El Bosa C用 Son las chicas El dos es un placer Tú decidiste a morir Y con mucha pasión Sonido grabando Para la bella Tú decidiste Amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón Ojitos bonitos Son mi razón de ser Sabroso Ojitos bonitos Ver dos es un placer Mi hermanita Mi mamita señora Mi razón de ser Mi hermanita Marisol El Juancho Ver dos es un placer Hasta pueblita la bella Para todos los que no se repete La hermosa Consuelo Dice Sayuriani Segunda presión Mariela Maldición Richard TV Sonido de albio Estar rojo Sabroso Ania noventa y siete Marrojas Simplemente impresionante Mi razón de ser Ojitos bonitos Mi razón de ser Saludos chiqui y hueblas Por M Ojitos Inalcanzable Angelito Mi razón de ser Ojitos bonitos Años noventa y siete Los chacos Los chacos Los chacos San Padrito del Monte El barrio de San Conte Hasta Tijuana Ojos bonitos Para bonita Mi razón de ser Para mi hermosa Esa Amor 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 Sabroso Para sonido Adiós Adiós Richard TV Años noventa y siete Vernos es un placer Chemos de Aparicio Años noventa y siete Son mi razón de ser Nos vamos Gracias Y que Dios me los bendiga Vernos es un placer Esto fue Años noventa y siete Hasta la próxima Gracias Tijuana ¡Cevalza! ¡Cevalza! ¡Ay! ¡Quigua, raza, loca y tato! ¡Puebla! ¡Elemos gotita! ¡Samora, vaya, Sandy! Gracias O más roja Simplemente Impresionante ¡Cevalza!